En este caso, a través de Zoom, vamos a charlar un poquito con el Secretario de Deportes de nuestra provincia, con el señor Diego Rosati. Diego, primero que nada, felicitaciones. Y bueno, contanos un poquito cómo lo viviste vos desde tu lugar, ¿no?, esta presencia de Río Negro allí en Chile. Hola Matías, ¿cómo estás? Un saludo para vos y para toda la gente que los ve. Desde acá una satisfacción y una alegría enorme, enorme, porque nuevamente pudimos ganar los Juegos. Para nosotros es un desafío hermoso, no solamente en la parte competitiva, sino también en todos los procesos de selección, de clasificación que tienen nuestros chicos. Es un trabajo enorme, larguísimo durante todo el año y coronarlo de esta manera, la verdad que es una alegría enorme. Volver a competir también en suelo chileno, Diego, ¿no? En este caso, después de lo que había sido por el parate, por la pandemia, en realidad que se habían tenido que hacer los Juegos íntegramente con las regiones o con las provincias de la Patagonia. Ahora se volvió justamente a competir allí en suelo chileno. Y la verdad, Río Negro, más allá de que se sigan sumando regiones y todo, Río Negro siempre está ahí arriba, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Volvimos a los Juegos de la Araucanía en su formato original, donde compiten las provincias de la Patagonia Argentina con las siete regiones de Chile. Esto se debería haber desarrollado en el 2021, obviamente por cuestiones de la pandemia. Perdón, en el 2020, por la pandemia en el 2020 y 2021 no se pudo hacer y recién ahora, en el 2022, pudimos volver a pisar suelo chileno para decir presentes. Y realmente la delegación de Río Negro fue un orgullo desde que partimos de acá de Bariloche, cuando hicimos la concentración ahí durante dos días, hasta que volvimos fue realmente, no solamente en lo deportivo, sino en la conducta, en las amistades que vimos que iban haciendo nuestros chicos. Realmente toda la delegación de Río Negro fue un ejemplo y terminó coronándose campeona, que no es poco, que no es un detalle menor, al contrario, y también nos hace prepararnos de una manera muy, muy especial para el año que viene, donde seremos anfitriones acá en nuestra provincia y recibiremos a todas estas provincias y regiones que participaron en esta edición. Antes de pasar justamente al año próximo, digo, qué tan importantes son estas concentraciones, en este caso la que hizo Río Negro allí en San Carlos de Bariloche, principalmente teniendo en cuenta lo extenso que es nuestra provincia y además que había chicos de cada una de las regiones justamente. ¿Cuánto sirve poder encontrarse y practicar más allá de que sean solamente dos días poder estar allí presentes todos juntos, no? No, es fundamental porque ahí reunimos a los chicos que bien como decías vos son de distintos puntos de las provincias y esto también habla del gran laburo que hacen los municipios, los clubes, las asociaciones, federaciones en Río Negro es increíble, realmente es el trabajo que hacen estas instituciones son lo que en definitiva nos da ese salto de calidad. Los chicos dejan todo en las canchas, en los recintos deportivos, pero las instituciones tanto municipales como los clubes, las federaciones, las asociaciones hacen también un laburo enorme en la provincia de Río Negro y nosotros luego desde el gobierno lo único que hacemos es aunar esos esfuerzos, concentrarlos, que todos pateen para el mismo lado y estas concentraciones en Bariloche en este caso, porque nos quedaba ahí muy cerca después para cruzar al lado chileno, hizo y nos permitió que nosotros podamos transmitir también a nuestros chicos, a la delegación, la manera que teníamos desde el gobierno de la provincia, intención de participar en los Juegos de la Araucanía. No solamente demostrar nuestro potencial deportivo, sino también hablarles de los valores del deporte, de cuidar los recintos deportivos, de la prolijidad que teníamos que tener, de la importancia que era conocer otro país, sus costumbres, sus comidas, sus alojamientos, compartir. Realmente para nosotros es una competencia que nos cierra por todos lados, ya te digo, desde el ámbito deportivo, como de lo cultural, lo social, y estos dos días nos permitieron no solamente a los cuerpos técnicos perfeccionar algunas cuestiones tácticas y estratégicas, sino también a nosotros desde el plantel de la secretaría, transmitir un montón de cosas para los chicos que queríamos que pase en Chile, y pasó. Así que es también doblemente gratificante para nosotros, no solamente traer la Copa a Río Negro, sino también haber pasado por los Juegos con esto que te digo, de los valores del deporte y que nuestros chicos hayan sido ejemplos allá. Ahora sí, Diego, la última. Vamos a tener los Juegos de la Araucanía el año que viene aquí en nuestra provincia. Y por lo que nos contaba Beto, allí desde el suelo chileno, ya se han confirmado también las localidades que van a tener, las ciudades que van a estar alargando justamente los Juegos y va a ser bien extensa, ¿no? También. Sí, sí. Los Juegos de la Araucanía cada 13 años vienen a una región o provincia. A nosotros nos toca el año que viene. En el 2009 fue la última oportunidad que habían estado en Río Negro. Y luego en el 2036 será la próxima. Así que esta es una oportunidad única que nos permite no solamente mostrar nuestra provincia y los lugares que tenemos tan hermosos dentro de nuestra provincia, sino también mejorar la infraestructura deportiva, invertir en nuestra provincia. En noviembre van a venir 2.500 chicos de distintos lugares, donde también hace todo un movimiento económico para las distintas zonas. Entonces buscamos que no se concentre todo en una sola ciudad, sino que aprovechar ese movimiento que generan los Juegos de la Araucanía y distribuirlos en distintos lugares. Entonces las sedes serán Bariloche, Cipolletti, Cholechuel y Vierna. Bien. Bien parejito para todos lados. Y obviamente también la posibilidad de conocer gran parte de Río Negro para todas las regiones del sur de Chile y obviamente también las patagónicas, las provincias patagónicas. Digo, obviamente que agradecerte por el tiempo, felicitarle una vez más a Río Negro por este título y obviamente seguiremos pendientes porque ahora se vienen los Juegos de Paz ya como para finalizar el año para la provincia. Sí, sí. No tenemos tiempo a descansar porque mientras estábamos allá en Chile, inclusive ya estábamos empezando a organizar lo que va a ser nuestra partida para Santa Cruz. Ahora el 3 de diciembre, donde comienzan los Juegos Patagónicos. Y ahí nuevamente, obviamente, que el objetivo es dejar a Río Negro bien alto otra vez. Así que diagramando todo para que no haya ningún problema y que nuestros chicos se tengan que preocupar solamente por participar y competir. Y todos los otros problemas que sean problemas nuestros de los grandes y de los funcionarios y empleados de la Secretaría de Deportes y que vayamos solucionando todo inmediatamente. Diego, muchas gracias, felicitaciones una vez más y un abrazo grande. Un abrazo, Matías. Abrazo grande para todos. Así pasaba la palabra de Diego Rosati, Secretario de Deportes de la provincia, después de una nueva coronación de Río Negro en estos últimos Juegos de Paz que se estuvieron desarrollando en la región de los lagos.